¡Oh! ¡Eso! ¡Palma, palma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Si porque tanto me quieres, porque hay que lograrme tanto Es que no me comprendes cuando estás disimulando Pero siempre me traes un montón de tonterías Un amor, un regalito, pero es una alegría Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Aunque sea de vez en cuando, quiero darme una alegría Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Aunque sea de vez en cuando, quiero darme una alegría ¡Oh! ¡Para todos los hombres! ¡Para tanto queremos alegría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Aunque sea de vez en cuando, quiero darme una alegría Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Aunque sea de vez en cuando, quiero darme una alegría ¡A ver, vamos, vamos! ¡Oh! 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 Y si tú no me la tocas, tendré que tocarla yo Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Yo vivo todas las noches, tan pronto todos los días Y cuando su novio la viene a visitar ¡Oh! 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 ¡Bien, Antonio! ¡Uuuh! 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 ¡Antonio!